Pero nos presentaron a este tipo, que supuestamente era el autor intelectual y el máximo asesino junto con su mamá y salía con ropa normal, ¿verdad? Pero después resulta que sale a otro tipo y le dicen que este sí es el asesino y ya lo sacan con vestimenta de reo de su propia casa. También al FMLN, en los bailongos que anda haciendo, empezó a abucharlos en su propio evento. Un diputado del partido Nuevas Ideas, pues andaba quizá pautando publicidad en los estadios del municipio donde él se va a lanzar y esta fue la respuesta de la población. En la ciencia había una declaratoria que se decía que un ser vivo no podía vivir sin cerebro. Pero de repente sale una medusa, una medusa que no tiene cerebro, sin embargo vive. Ok, entonces dijeron que no se podía y solo podía la medusa. Pero al ver tanto youtuber que no cuestiona, yo creo que le empiezan a quitar el lugar a esta medusa. El nuevo postulado no escrito es, si cuestionas, te esperas. Bueno amigos, hemos llegado ya a Madrid, a la hermosa ciudad de Aranjuez. Miren, está muy hermosa. Miren, está muy hermosa. Bueno, acabo de llegar ya a Madrid el día de mañana. Ya me presento aquí en mi primera conferencia del viernes. Seguimos el día sábado en los dos eventos. Madre, mi cara, se imaginan, vengo de África, volé cuatro horas y apenas llego a Madrid. Mañana hay que triunfar, brothers, hay que representar al Salvador mañana. Y mañana van a estar varios colegas, la mayoría son de aquí de Europa. Pero bueno, así que mañana, con todos los poderes. El primer salvadoreño se imagina a nivel mundial en conferencia. Y al día de noviembre nos vemos en Las Vegas, en el Hotel Luxor. Madre. Cuídense mucho. Ay, bueno, al fin hemos llegado. ¿Qué pasa aquí, pues, chamaco? Bueno, hemos llegado al fin, vamos a ver. Ah, pero la verdad que está bonito. Está bien. Lo que me gusta de Madrid, que saben que los techos de los apartamentos suelen ser muy altos. Está, está muy chévere. Madre. Qué bien. Y una cama. Ay, extra grande. Hoy sí, a dormir. Bueno, antes de iniciar este programa, quiero contarle que el ministro y viceministro de Agricultura, mejor dicho, el que tiene seis meses de dibujo agricultor. Yo creo que deberían de ponerle viceministro de dibujo de agricultura o algo así. La cuestión que me bloqueó, porque yo les mostré a todos ustedes lo que él puso en su Twitter. Cuando él puso todas estas verduras que estaban ya básicamente en una base de putrefacción, según muchas personas empezaron a decir, y que ese era su plan maestro. Pero bueno, me terminó bloqueando. A mí me da igual, pero quería comunicárselos, porque vean que estos son intolerantes ante las críticas. Y eso, que lo único que puse yo fue la misma respuesta de ellos. Espero que Nayib escuche lo que le estoy diciendo de su ministro, porque lo van a hacer caer. Tarde o temprano, si no pone a un lado su amistad y se pone más de presidente y menos de amigo y pone gente que sí trabaje, creo que le va a dar mejores resultados. Brother, hoy venimos con un programón de análisis, porque hay muchas cosas un poco extrañas que han pasado el día de ayer. Vamos a ver. Primero, nos presentaron a este tipo, que supuestamente era el autor intelectual y el máximo asesino, junto con su mamá. Y salía con ropa normal, ¿verdad? Pero después resulta que sale a otro tipo y le dicen que este sí es el asesino. Y ya lo sacan con vestimenta de reo de su propia casa. Y eso que yo he visto muchas cosas extrañas. Desde portales, he fotografiado extraterrestres, sus naves, seres dimensionales, cósmicos, arcángeles, ángeles, de todo. Pero es la primera vez que yo veo a un asesino que ya tiene la vestimenta oficial de la que entregan en la cárcel, listo para que se lo lleguen a llevar. Es la primera vez que he visto eso. Pero bueno, es el gobierno del presidente Bukele y obviamente ellos no nos mienten. Ellos jamás se atreverían a montar un show como esto. Es casualidad que el tipo ya estaba todo de blanco. Quizás estaba viendo un clásico del Real Madrid o de la Alianza y bueno, lo capturaron. Bueno, normal, ¿verdad? Porque obviamente el gobierno, ellos jamás nos mentirían. Por eso no hay que cuestionar al gobierno de Nayib. El profeta Mohammed la pasada con él dijo, los signos del hipócrita son tres. Cuando habla miente, cuando promete no cumple y cuando confías en él te traiciona. Alejaos de los hipócritas. Extraño, pero ya vamos a ir a ese análisis. También en el FMLN, en los bailongos que anda haciendo, porque usted sabía que ellos andan organizando que sopa de pata, que concurso del capirucho. Yo lo único que creo que la población en las próximas elecciones a ellos los va a ganar de capirucho. A ellos y arena. Porque la gente se va a vengar de todo lo malo que le han hecho esos dos partidos políticos. Así que la gente empezó a abucharlos en su propio evento. Escuchemos. Charatenango, tierra de héroes. Un saludo de parte de Manuel El Chino Flores, quien es parte de la fórmula presidencial. Además, saludamos a la compañera secretaria adjunta del FMLN, Karina Sosa. Antonio Cidrián. Próximo. A él, sino que también me he fijado que la gente siente cierto repudio y asco por diputados, no solamente del FMLN de arena, sino también de nuevas ideas. Un diputado del partido Nuevas Ideas, pues andaba quizá pautando publicidad en los estadios del municipio donde él se va a lanzar. Y esta fue la respuesta de la población. ¿Y qué pasó en el estadio de Zacatecoluca? Al parecer saludaron a un diputado que estaba presente, el diputado de Nuevas Ideas, Walter Cotto, y esto no le pareció, no fue bien visto por la afición. Veamos el video. Vamos a ver, ahí va, ahora va el equipo de Zacatecoluca, va el equipo, va el equipo, va el equipo, va el equipo de Zacatecoluca, vamos a ver ahí con todo el equipo de Zacatecoluca, bueno, por aquí la afición, la afición, no le gustó mucho la afición, pero... Creo que deben pensar lo mejor los diputados de Nuevas Ideas, cuando ellos se llenan la boca diciendo que todo el mundo los quiere. Bueno, ahí lo pueden ver, es que realmente los diputados no tienen muy buena fama, tanto es así que necesitan andarse colgando, todavía, tres años después, se tienen que andar colgando de la imagen de Nayib. Por ahí vi a Edgardo Mulato, que se fue a Australia a andar hablando de Nayib Bukele y no hablaba directamente de él, qué ha hecho como diputado, porque él le prometió a los vigilantes que les iba a ayudar, él le prometió a los vigilantes de que les iba a quitar el yugo de las grandes empresas de arena y del FMLN, porque eran ellos quienes financiaban la campaña de estos diputados, más sin embargo, les prometió todo y hoy que está en el poder, se hace el desentendido, por no llamarlo de otra manera. Ok, my friends, vamos a ver, hay muchas cosas en donde me surgen unas preguntas que yo creo que cualquiera se las puede hacer. He visto, he tomado el tiempo de ver algunas cuantas personas que han publicado esta noticia, sobre todo esta rama que se llama youtubers o algo así, que hay muchos en el Salvador youtubers de noticias de la política, en donde hay cosas muy básicas, ¿sabe? En la ciencia había una declaratoria que se decía que un ser vivo no podía vivir sin cerebro, pero de repente sale una medusa, una medusa que no tiene ese aroma, sin embargo, vive, ok. Entonces dijeron que no se podía y solo podía la medusa, pero al ver tanto youtuber que no cuestiona, yo creo que le empiezan a quitar el lugar a esta medusa, porque hay cosas muy básicas, miren, por ejemplo, hicieron el gran show y gracias, gracias a que el presidente Bukele había colocado precisamente este tweet, donde él decía, no metan las manos al fuego por nadie. Fíjate que bien curioso, porque a veces yo pienso algo y digo, rayos, no hay que meter las manos al fuego por nadie, decía en el ámbito político, de hecho creo que lo dijo un día antes y de repente, pum, Nayib pone, no metamos las manos al fuego por nadie, ok, y me pareció muy bien, es que a veces Nayib me respalda mucho los argumentos en los cuales me baso, en los análisis. Y en este orden de ideas, vamos a ver, primero nos presentaron a esta persona que usted está viendo, incluso el Walterengo y muchos más, lo insultaron y le dijeron de absolutamente todo, porque claro, el show tiene que estar ahí, tiene que estar. Yo creo que deberían de ser algo mucho más eficiente, porque hasta hoy al menos la noticia no ha sido presentada de estos tres. La mamá supuestamente fue a acusar y a denunciar y la terminaron deteniendo. Pues también lo mismo pasó con este hombre, que quién sabe qué rol jugaba, pero también lo detuvieron y dijeron que él había sido, que ellos eran los sospechosos, los exhibieron, la gente los linchó, los vapuleó, les decía lo peor, pero resulta de que no era así, que habían presentado a otro tipo. Este tipo que usted está viendo, él ahora sí, él es el presunto delincuente, el malnacido que cometió ese incidente a la niña de la campanera. Pero lo que me surge a mí como idea principal y llama la atención es el hecho de que aquellos los agarraron con una vestimenta normal, ¿sí o no? La persona iba con sus jeans, con su camisa normal, etc. Pero por otro lado, vemos que a este lo han sacado ya con ropa de los reos de su propia casa. Esa ropa es la que suelen usar los reos cuando ya están en la cárcel. Pareciera ser, y mi teoría la voy a decir que es bastante estúpida y obviamente no encaja en la explicación que dice el gobierno que nunca miente, que siempre dice la verdad y hay que creerle a huevo, porque si vos no los crees y los cuestionas, no hombre, te avientan a Walter Arajo, Romeo, leemos a los youtubers. Si es que compareciera ser que la, ¿cómo se llama? El nuevo postulado no escrito es, si cuestionas, te esperas, algo así es. Pero la cuestión, brother, que pareciera ser que a este hombre lo sacaron de la cárcel, lo llevaron ahí y de ahí lo sacaron ya con la ropa. Eso me parece a mí bastante curioso. El presidente Bukele, pues también se pronuncia. El presidente Bukele básicamente dijo de que el antiguo sistema había liberado a este malnacido, que ya en otras ocasiones había cometido los mismos hechos. Entonces, ese incidente se repitió gracias a que el antiguo sistema permitía que estos delincuentes salieran. Y dice, y las ONGs quieren que volvamos a esto. Y hasta hoy no se pronuncia. No se pronuncian por el asesinato. Bueno, ok, perfecto. Está muy bien hasta ahí. Pero también le recuerdo al presidente que en el régimen de excepción, muchos pandilleros los capturaron dos veces, tres veces y también salían a delinquir. Entonces, es curioso como si acusa al sistema antiguo de que hacían esto, pero en este nuevo sistema que él encabeza, también muchos pandilleros fueron capturados hasta tres veces. Los sacaban en el régimen de excepción y después andaban libres otra vez. Los capturaban y andaban libres. Hasta tres veces hubieron asesinos que los sacaban. Y no me van a decir que son los jueces, ¿no? Porque sabemos que los jueces prácticamente los dominan la bancada. Y la chasquean y van. Si no, pues pregúntenle al juez que tiene el caso bajo reserva de Cristian Guevara. Que el mismo Cristian Guevara le exigió al juez que pusiera su caso bajo reserva y para que nadie lo supiera. Entonces, no me creo tanto eso que un juez lo haya liberado a esos pandilleros bajo el régimen de excepción. Si hay gente que ha muerto. Es más, muchas personas me han mandado mensajes a través de mis cuentas de Facebook donde me mencionan que sus familiares no tenían nada que ver y pasaron ahí un año y medio presos. Y al final, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Al final de ese año les han entregado un cuerpo y no les dan explicaciones. Pero de esto no se dice, no se habla porque es mala palabra decirlo y te ataca. Pero hay que decirlo. Muchas personas inocentes que no tienen nada que ver con mara, ni pandilla, ni delincuentes los mató el Estado. Y de eso no se hacen responsables. Creo que también deberían de hacerse responsables y mejorar el método. Pero bueno, ahí está. Esas son las cuestiones que a mí me surgen como pregunta. El mero hecho de el por qué es que este sale con vestimenta y aquellos no. Yo creo que es la primera vez que yo he visto en la historia de la humanidad que capturan a un delincuente que él mismo ya tenía la ropa lista para que se lo llevaran a la cárcel. Yo nunca había visto esto. O usted había visto en su momento de un delincuente que ya tuviera la ropa de reo listo para que lo fueran a dejar a la cárcel. No lo sé. Hay cosas muy confusas todavía. Como dijo Nayib, no metan la mano al fuego por nadie y yo no la estoy metiendo por nadie. Pero bien le dije en el programa oigan, yo no voy a meter las manos aquí por este porque la verdad es que así como es el gobierno quién sabe si es verdad o no lo que están diciendo. Y el tiempo me dio la razón. No era culpable el hombre. Yo se lo dije en tres videos atrás y resulta que miren, ha venido a ser otro. No lo sabemos si después van a hacerle un tamal para que involucrara a la mamá y al otro señor que sacaron más a este. No lo sabemos. No lo sabemos tampoco si los van a dejar libres. Lo que sí creo que la PNC debería de disculparse con las personas que captura inocentemente porque les dañan tanto la imagen que al final pues las personas pueden perder sus trabajos. Creo que debería por lo menos podlocarse en la cuenta de Twitter y decir disculpamos el hecho de habernos equivocado pero ya tenemos a los capturados a los que hicieron las cosas de verdad. Eso creo que deberían de hacer en muchos casos. Pero bueno familia, aquí está la pesadilla de los políticos. Venga de donde venga. El imparcial Marcelo Larín. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarnos del poder? ¿Cuántas? El cambio no viene de un gobierno o mucho menos de un político. El cambio viene en cada uno de nosotros. Que nadie nos impida ser felices. Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes. Porque la esperanza es nuestro motor. Encendamos ese motor ahora. Miremos hacia adelante. Y luchemos por hacer lo mejor de nuestro país El Salvador.